El día de hoy es celebrando el Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente. Es el conocimiento nacional, todos los 13 de agosto de todos los años se celebra el Día Nacional del Paciente y del Buen Trato. Así es que eso es lo que nos está motivando hoy día, reunirnos hoy día temprano para afianzar una vez más nuestro compromiso de servir mejor en un clima más amable y con más sensibilidad y humanización. ¿Qué actividades ha realizado el Hospital de Chancay por este día? Bueno, por el día de hoy es, como repito, motivar mediante un compartir. Hemos hecho un desayuno en el cual estamos compartiendo con todos los usuarios presentes aquí. Y además, de manera representativa, a modo de reflexión y compromiso, compartir el jarabe acá del Buen Trato que hemos elaborado para los profesionales, quienes damos el servicio y también para los usuarios. ¿Cómo es el servicio aquí de atención al usuario en el Hospital de Chancay? El Hospital de Chancay, a través de los años, siempre se ha caracterizado por brindar un excelente servicio, una excelente atención. Muy aparte de la parte asistencial, de mejorar a los pacientes, lo que se ha tratado siempre es de dar un trato muy humano, muy cordial, muy amical, que tiene por objetivo que el paciente siempre retorne como si esta fuese su casa, su segundo hogar. ¿Qué reflexión en el día de hoy? La reflexión es que nosotros, el equipo de salud, conformado por médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, tengamos por compromiso humanizar, dando un trato más amical, más amable, más digno y con más respeto. ¿Algo más? A ver, doctorita, se va a recibir el jarabe del buen trato, de la alegría para sonreír más y para darle un buen trato al paciente, dale caliente. A ver, doctorita, ¿qué tal? Me siento muy bien, mucho mejor, con muchas ganas de tratar mejor a los pacientes, a nuestros usuarios. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué rico! Justamente el día de hoy nosotros también aprovechando esta ocasión en la que se está celebrando el Día de la Salud, ¿no? Y aprovechando también en dar un pequeño mensaje con respecto al buen trato, dado pues que la unidad de seguros tiene afiliado a muchos usuarios al seguro integral de salud. Y parte de ello y el trato directo que tenemos con ello con respecto al buen trato. Nosotros buscamos que mejorar muchas cosas, pero también siempre recordándole al usuario de que debe de saber sus deberes, sus obligaciones para con este seguro, ¿no? Por ejemplo, parte del deber nuestro como hospital, pues es brindarle una buena atención, ¿no? Brindar, pues, los productos que ellos necesiten, de acuerdo, pues, a las patologías que ellos tengan y de acuerdo, obviamente, a las transferencias que realiza el seguro integral de salud. Parte de la obligación del usuario CIS es que ellos, pues, acudan a sus citas, ¿no? Que puedan acudir puntualmente, que puedan traer su documento nacional de identidad para que con ello puedan identificarse y nosotros, obviamente, verificar que es el usuario que va a recibir la atención. ¿Qué es el mensaje de reflexión por este día? El mensaje de reflexión es que nosotros nos comprometemos a seguir mejorando nuestro buen trato con los usuarios, con todos los usuarios que vienen al hospital de Chancay para recibir una atención o una orientación.